Hola noches, esto es Línea de Cuatro, les saludamos con mucho gusto en vivo y en directo desde el Estadio Azteca en la capital de la República Mexicana. El América es bicampeón de Liga, ha conseguido por segundo torneo consecutivo el título de campeón del fútbol mexicano después de su liderato general. No es fácil ser bicampeón en México, mucho mérito, pero mucho mérito para el Club América que se corona por segunda ocasión consecutiva. Y ahora me imagino a pensar en el triplete, eso intentará la gente del América. Aquí estamos, aquí estamos en el Azteca, tendremos todas las reacciones, las entrevistas, las conferencias de prensa, todo lo que digan los protagonistas de la gran final del fútbol mexicano. Alex de la Rosa, Alex, ¿cómo estás, Boradote? Bien, André, ¿cómo estás? No es nada fácil ser bicampeón en torneos cortos, así lo dice la historia. Pumas, León, Atlas y ahora se ha sumado el América. Un grande, el más ganador, no había podido conseguir un bicampeonato en torneos cortos y lo ha logrado con un año implacable. Siendo líder general en los dos torneos y después terminando y existiendo la maldición esa del superlíder, pues América ha hecho un año redondo que va a ser difícil de olvidar para toda su gente, a pesar de toda la polémica y debate que seguramente habrá en el entorno de esta 15. David Feitelson, buenas noches, David, ¿cómo estás? Bien, André, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, la misión de los equipos grandes es levantar trofeos. Para mí este trofeo manchado, manchado sí por una decisión arbitral que me parece una irresponsabilidad del VAR, del árbitro. No se puede definir un campeonato así. Mientras más veo la jugada, más me entran las dudas. Ya platicaremos de eso. Julio Ibáñez en la cancha. Profe, un abrazo, buenas noches. Se derrumbó, se quebró. ¿Cuántas cosas pasaron en tu vida, en tu mente y hoy tienes un campeonato con el América? Muchos decían que estabas terminado, que tu carrera no iba más y hoy mira dónde estás. Sí, bueno, yo creo que primero que nada es darle gracias a mi familia que siempre estuvo conmigo. Como todos saben, creo que la perdí y hoy es gracias a ellos, ¿no? Porque con ellos llegué acá, con ellos luché, con ellos tuve un largo proceso y hoy a ellos es a quien les agradezco lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo hoy. Y bueno, obviamente a la institución, ¿no? A toda la directiva, a todo el cuerpo técnico que me dio la oportunidad de venir y aportar un granito de arena. Creo que hoy estoy muy feliz, estoy muy contento de haber salido campeón con el equipo más grande que hay en México. La vida da revanchas y estos ojos rojos, ¿así lo confirman? Sí, no, yo lo comenté desde un principio, ¿no? Para mí era un nuevo año, era un reto grandísimo, quería ser mejor persona, un mejor jugador. Si bien pude haber sido o no pude haber sido, no lo soy o no sé qué va a pasar, pero yo me quedo con las cosas buenas que hice al llegar acá y bueno, hoy se ve reflejado eso. André, los escucha el Chicote Calderón. Julio Cristian, te mando un abrazo, buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Qué es lo más difícil, Cristian, de salir campeón en el fútbol mexicano? Lo más difícil, digo, al final siempre se va a hablar de todo, no siempre se va a hablar de esta institución, de cualquier otra institución, pero digo, al final remar contra corriente creo que nos la vimos muy difícil, muy difícil al final del torneo con K-Champions, pero bueno, como lo dije yo la semana pasada, remamos contra corriente y hoy el equipo lo dejó todo en el campo hasta el último minuto para poder salir campeón el día de hoy. Cristian, la gente les va a pedir el tricampeonato ahora. Vamos por eso, pero ahora primeramente a festejar con toda esta gente que se lo merece y bueno, claro, ¿por qué no pensar en el tricampeonato? Pero bueno, paso a paso, primero el festejo. Cristian, el futbolista no deja de ser antes que nada persona. Por todo lo que sucedió, Cristian, ¿dónde? ¿Dónde y cómo encontraste fuerza para salir y que no te desenfocaras del tema deportivo porque has tenido un gran torneo? ¿De dónde sacó fuerzas Cristian Calderón? Aquí, mira, aquí donde estoy parado con toda esta gente en el estadio, con mis compañeros, el cuerpo técnico, la directiva, supieron por lo que estaba pasando, me apoyaron, no me dejaron de apoyar en ningún momento y yo le debo todo esto a ellos y a la gente que a pesar de que sabía lo que estaba pasando siempre tenía mensajes de apoyo en mis redes sociales y obviamente unos que no eran de apoyo, pero no de esta gente, sino de gente quizá de afición rival, pero bueno, al final te digo gracias a toda esta gente, es que hoy estoy parado acá disfrutando y festejando, gracias a ellos. Cristian, muchas felicidades por el campeonato muy merecido y además nos tapaste la boca a muchos críticos. Lo hiciste muy, muy bien. Felicidades. Te pregunto una cosa, el trámite del partido fue complicado, Cruz Azul realmente hoy, jugó bien al fútbol, tuvo las mejores oportunidades, Malagón tuvo que aparecer, una jugada polémica en el penalti, realmente fue un partido sufrido para la América. Sí, no, bueno, Cruz Azul sabemos la calidad que tiene en todas sus líneas, con su director técnico creo que un tipo muy importante para ellos, cada jugador muy, muy importante para su institución, pero bueno, hoy sí fue un partido muy difícil, muy difícil, si bien se puede decir que con una polémica siempre, las polémicas siempre están para bien o para mal del equipo, y cuando nos afectan ahí sí, quizá no dicen nada, pero bueno, es todo, gracias. Gracias, gracias. Las palabras de Cristian Calderón, compañeros. Gracias, Julio, en cuanto tengas alguien más, volvemos contigo. Perfecto. Gracias, Julio. El profe Julio Ibáñez en el terreno de juego. Emanuel Villa, Tito, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, André? Con el gusto de saludarlos, de acompañarlos. Tuvimos una... Una buena final. Una muy buena final. Mucho mejor el segundo partido que el primero, ¿no? Me sorprendió Cruz Azul con el planteamiento que vino a hacer, cómo vino a proponer, cómo le generó situaciones claras a la América. Claro, el factor contundencia es fundamental en la liguilla, en momentos, en las series, y hoy Cruz Azul pecó, pecó de esa falta de contundencia. Entonces, es lo que termina pagando la máquina y esas desconcentraciones que no puedes tener en momentos tan importantes, tan relevantes, la tiene Rotondi, sobre todo en la pérdida. Después el penal lo podemos discutir, si es o no, pero se duerme, le roban la pelota y de ahí se gesta la jugada del penal. El profe Julio Ibáñez con Jonathan Dosantos. Adelante, Julio. Jonathan Dosantos es bicampeón del fútbol mexicano. Se dice fácil. Jonathan Dosantos, hace un año meditaba si valía la pena continuar en el fútbol mexicano. ¿Cómo explicas este cambio y este sueño, me imagino? Lo que tú dices, ni me lo esperaba, sinceramente. El estar hoy aquí viviendo este momento es un sueño, es un sueño. Ser bicampeón ya sabemos que en esta liga es muy, muy complicado. Han tenido que pasar casi 30 años y mira, hoy estoy aquí, doy gracias a Dios, al club, a mi familia sobre todo, a mi papá que está ahí en el cielo, yo sé que muy, muy feliz de que esté consiguiendo estos triunfos y nada, te puedo decir que estoy feliz, no estoy feliz. Señores, nos escucha Jonathan Dosantos. Gracias, Jonathan. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, gracias, Jonathan. ¿Qué es lo más difícil para salir bicampeón en México, Jonathan? Ya sabemos que puede ser muy bueno durante toda la temporada, pero la liguilla obviamente es otro torneo muy diferente. Pero yo creo que este equipo se mereció desde el principio, desde el año pasado. Hicimos una temporada espectacular, con números espectaculares, mejor defensiva, mejor ofensiva, récord de puntos. Y sí, como te digo, han tenido que pasar 30 años para que seamos bicampeones. Así que estamos ya, gracias a Dios, en la historia del club para siempre, para siempre. Así que feliz, feliz. Saludos, Jonathan. Felicidades. Y lo dices de este torneo, pero hay que añadirle el anterior. ¿Cuál ha sido el secreto de un año tan completo de la América? Líderes generales, campeones, terminando con ese tema de la maldición del superlíder, con bajones en este semestre, pero al final lo han logrado. ¿Cuál ha sido el secreto? El secreto es que somos un equipo, somos un equipo, que el que juegue siempre lo ha hecho muy bien. El míster yo creo que ha hecho un trabajo espectacular, porque no es fácil llevar un vestuario como el de la América, con tantísimos grandes jugadores. Y como te digo, hemos sido una familia, y lo que tú dices, ha sido complicado un poquito en la liguilla, pero es normal, es normal. Hemos jugado muchísimos partidos este año, en seis meses, no sé cuántos partidos jugamos, pero es normal tener bajones. Y obviamente los equipos nos exigen muchísimo, pero como te digo, hemos sido una familia desde el principio a fin. Jonathan, muchísimas felicidades por este bicampeonato. Felicitarte también a ti por el gran nivel que vienes demostrando. Se habla mucho de Valdés, de Sendejas, de Julián, del mismo Henry, que son elementos de mucha calidad que tiene al frente el América, pero tal vez el que termina dándole ese equilibrio y el que muchas veces hace el trabajo sucio en el mediocampo, eres tú. Gracias. Quiero preguntarte, ¿sigue pasando por tu cabeza? ¿Sigue soñando con selección nacional? Si te estoy sincero, no voy a pensar en el futuro, estoy en el presente ahora mismo, estoy feliz en el América. Y como he dicho antes, yo creo que mi tiempo en la selección se acabó. Yo creo que lo más importante ahora es que hay jugadores jóvenes, talentosos, que están viniendo desde atrás. Hay que darles oportunidad a ellos. Y como te digo, a mí mi sueño hoy en día en el presente es el América y me voy a retirar aquí en América. No le vendrías mal a la selección en Copa América, la verdad, la verdad, no sé si pueda cambiar mucho, pero ellos estarán en Copa América mientras yo estaré de vacaciones en Tulupe en la playita. Jonathan, muchas felicidades, muchas felicidades, Jonathan. Muchas gracias. Uno de los mejores jugadores del torneo, sin duda alguna. Jonathan, ¿cómo explicas que a los 34 años estás en tu mejor momento? Caramba. No tengo ni idea, ¿no? Como dice, mientras más viejo, mejor. No sé, no sé, te lo juro, no sé qué es lo que hice. A lo mejor cuidarme un poquito más, ¿no? Ya sabes, cuando eres un poquito joven, más joven, no te cuidas tanto, pero ya cuando van pasando los años, obviamente tienes que tener presentes los pequeños detalles. Y, bueno, obviamente también la confianza, ¿no? La confianza que te dé un entrenador, que te ponga en la posición que tú sueles jugar. Y, bueno, fue una tarea no fácil, no fácil porque se ve fácil, como siempre lo digo, no se ve fácil cuando juego, pero no es nada fácil el trabajo que hago. Oye, Jonathan, ¿les van a pedir ahora el tricampeonato, eh? Vamos por ello, vamos por ello. Aquí ya sabes que la exigencia es demasiada. Ya acabamos ahora de ganar el B y ahora seguramente vamos a querer el tricampeonato. Seguramente sí. Jonathan, muchas felicidades, fuerte abrazo. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias, Jonathan. Felicidades, felicidades. Es una pausa en línea de cuatro, transmitiendo en vivo y en directo desde el Estadio Azteca, América bicampeón del fútbol mexicano. En América festeja el bicampeonato del fútbol mexicano. Julio, ¿tienes al técnico de la América? Sí, tengo al técnico de la América y al técnico bicampeón del fútbol mexicano. André, ¿qué se siente? Acabo de verte con el cuerpo técnico, de piel chinita lo que está pasando en este momento. Disfrutando mucho. Y preséntanos, ¿quién está acá? Sí, aquí es Lian. Lian Cucutine, mi hijo. Mexicano, ¿eh? Mexicano, eh. Mi hija de ser. Pero muy, muy feliz. Es un gran objetivo que logramos a base de mucho trabajo. Todos aquí saben cuánto nos dedicamos. Este año fue bastante intenso, bastante duro. Y bien, soñábamos grande. Nos escapó un objetivo que era importante, la CONCACEMPIONS. Pero después de aquel momento había que encontrar las fuerzas necesarias para buscarmos este objetivo. Y bien, ahora hay que disfrutar con todo porque todos los jugadores están de parámenes por la forma que trabajaron, por la dedicación que tuvieron. Y bien, ganar no es fácil. Cruz Azul nos complicó todo lo que podía. Valoró mucho la conquista. Por eso hay que valorar mucho porque fue un trabajo lindo de equipo y una forma de buscar el título a base de mucha determinación. Señores, los escucha André Yardine. Muchas gracias, Julio. André, muchas felicidades. A partir de mañana te van a pedir el tricampeonato. Sí, muy probablemente. Pero bien, vamos a pensar en esto. Vamos a dar el derecho ahí de un par de días, tal vez un poco más, para disfrutar esta conquista, descargar la cabeza. Y por cierto que cuando regresamos ahí ya vamos a trazar nuestros objetivos y pensar cada vez más grandes. André, felicidades. Hace poco te preguntaba si cambiabas la medalla olímpica por un bicampeonato y decías que son cosas diferentes, pero llegó André Yardine, llegó André Yardine y en sus primeros dos semestres ha entregado un bicampeonato que no tenía el América en torneos cortos. ¿Qué se siente, André, entrar así, de lleno y de golpe en la historia del América? Muy feliz, muy feliz. Yo tenía un sueño y fue un poco que hablamos hoy en la charla. Mi sueño era cuando vine a México, llegar a un gran club como América y tal vez ni en mis sueños América llegaría tan rápido. Y a partir de esto triunfar, ser campeón, entrar en la historia del club. Creo que aún no estamos conscientes de... ¡Vamos, campeón, Ponga! ¡Ven campeón! Creo que es un sueño y eso era posible. Yo fue lo que hablé en la charla de... Si todos soñásemos juntos, si trabajásemos como locos para concretar este sueño. André, muchas felicidades. André, sigo pensando que es lo mejor que le ha pasado a la América en mucho tiempo. Encontró al entrenador ideal. Y bueno, yo te preguntaría, ¿qué fue lo más difícil para ti en este bicampeonato? ¿Qué fue lo más complicado que tuvo? Para mí los rivales que enfrentamos. Desde los cuartos de final pegar un Pachuca que no debería estar en esta instancia. Debería Pachuca ter clasificado un poco más frente. Entonces era un equipo que tranquilamente tenía nivel para estar entre los cuatro. Entonces fue prácticamente un partido de nivel de semifinal anticipado. Después un clásico nacional que encontrando a Chivas en su mejor momento de la competición. Con un nivel defensivo sobre todo muy, muy bueno. Y viene a topar a la final con Cruz Azul que sin duda el equipo tal vez que está con más mecanismos ofensivos. Que está con, que consiguió dar más, más secuencia a una idea, a un equipo. Entonces llegó, llegaron muy fuertes, colheron los frutos de, de, de este planeamiento que hicieron. De una buena pretemporada, de poder repetir el equipo prácticamente durante todo el torneo. Llegaron a un nivel colectivo impresionante. Entonces los rivales nos endureceron. André, André, nada más una pregunta, rápido, perdóname André. La jugada del penalti a favor de Cruz Azul tiene mucha controversia, André. ¿Qué opinas de coronarte con una jugada que el árbitro fue a ver al bar y tuvo que regresar para marcar el penalti? ¿Qué opinas de eso? David, la verdad, esto pasó durante todo el torneo, todas nuestras victorias. Siempre había una discusión en torno de la arbitragem. Prácticamente nunca ganamos o perdemos o empatamos o el árbitro nos ayudó. Entonces esto, ya estoy aquí acostumbrado. Sólo se habla de los errores. Por veces a favor de América, los en contra, no se habla. El penalti en el primer partido no escuché. Mucha repercusión. Pero bien, ya entendí que es así, que va a ser. Y bien, no pasa nada. Vamos peleando con esto también. Y ahí está el bicampeonato es para celebrar. André, muchas felicidades. Gracias, querido. Las palabras de André Yardine. Muchas gracias, compañeros. Regresamos con Julio Ibáñez al terreno de juego con el técnico de la América, André Yardine. Es línea de cuatro, transmitiendo en vivo y en directo desde la Azteca en el bicampeonato de la América. De regreso en el Estadio Azteca es línea de cuatro en el festejo del bicampeonato del Club América. Vamos a viajar al terreno de juego con el señor Julio Ibáñez. Está con el capitán de la América. Con el señor Henry Martín. Julio, adelante. Gracias, André. Muchas gracias. Estoy con Henry Martín. Capitán y hombre que hace el gol para que esta América deje de ser campeón y se convierta en bicampeón del fútbol mexicano. Muy orgulloso del equipo, de la afición, de la institución, de todo. Que es increíble. Es una locura esto. No me imaginaba lo que podía hacer primero ser campeón. Es algo muy complicado. Ahora ni te digo el bicampeonato. Es hermoso. ¿Qué piensas de tener un papá tan goleador? El héroe de mucha gente, de tus amigos, me imagino. ¿Qué se siente que tu papá sea casi un superhéroe? Pues estoy orgullosa de él. Él siempre está con nosotros. Y tratamos de siempre apoyarle para que puedan salir adelante en el equipo. ¿Cuánto tiempo costaron las sonrisas? ¿Cuántas lágrimas para que estés hoy viviendo y sintiendo esto? ¿Qué se siente? Que mi hija esté aquí conmigo. Que mi familia esté conmigo hoy. No tiene palabras. No tiene palabras para describir este sentimiento, esta emoción. Sentirme orgulloso, orgulloso de lo que estamos logrando. Y no es solo mío. Es de toda esta gente que se partió la madre. Perdón la palabra. Pero eso es lo que hicimos. Sufrimos. Sufrimos muchísimo. Nos criticaron. Nos dieron para abajo muchas veces. Sufrimos con la decepción, derrota de haber quedado eliminado de Conca Champions. Que era algo que queríamos. Y no es fácil levantarse esos duros golpes. Y América lo hizo. Este equipo lo hizo. Y por eso estoy muy orgulloso. Henry, gracias. Muchas gracias a usted. Compañero, las palabras de un muy emocionado Henry Martín. Muchas gracias, Julio. En cualquier momento regresaremos contigo al terreno de juego. Para seguir platicando con jugadores del Club América. El bicampeón del fútbol mexicano. Estas son imágenes en vivo desde el Ángel de la Independencia. Los fanáticos del América festejan el título. Volvemos a línea de cuatro. Estuviste muy cerca de irte este semestre del América. Y te quedaste para hacer historia. Así es, así es. La verdad que, bueno, no nos pusimos de acuerdo. Normal de una transferencia. Pero, bueno, contento con la decisión que tomé. La verdad que, bueno, golpe muy duro de la Conca Champions. La verdad que fue una verdadera tristeza para todo el grupo. Para la gente. Y ahora coronarnos bicampeones. La verdad que, bueno, no tengo palabras para describir este momento. El segundo título con el América acá. Así que no me lo imaginaba así, la verdad. Quizá eres uno de los futbolistas que más conexión tiene con la tribuna. ¿Qué se siente ser tan querido en un club tan grande como el América? Mucho, mucho. La verdad que, bueno, desde el día uno que llegué. La verdad que la afición me arropó muy bien. Sé que es una afición jodida en el tema de exigir al jugador. Y me gusta mucho. La verdad que trato siempre de trabajar al máximo en la semana. Y dar lo mejor de mí en cada partido. A veces se juega mucho, a veces se juega poco. Pero siempre hay que estar con la energía que necesita el grupo. En este torneo me tocó muchas veces quedarme afuera. Y, bueno, apoyar al compañero. A Quiñones que venía en un gran momento. La verdad que, bueno, eso es un papel fundamental también. Que se dio ahora. Que todo el equipo, todos los suplentes. Estábamos conectados con la gente también. La última y muy breve. Tú sabrás que tú y yo algún día hicimos el mismo paso. ¿A quién le salió mejor? ¿A ti o a mí? A mí que a mí. A mí que a mí. A mí que a mí. ¿Me lo enseñas? Vale, sí. Venga. Es Brian Rodríguez. Gracias. Gracias, Brian. Fuerte abrazo, compañeros. Estamos con ustedes. Alex de la Rosa, ¿penal o no? No, para mí no es penal. Emanuel Villa. Para mí no es penal. Ni cerca de ser penal. David Feitel. No, para mí no es penal. Para mí tampoco. No es penal. No es penal. Pero además lo llaman del bar. Señal de que para el bar tampoco era. Y después el gato Ortiz ni siquiera explica. Dice, regresa y dice, penal, me vale. Vamos. Rotondi toca la pelota con la parte externa del pie izquierdo. Hay que revisar la detalle. Rotondi toca la pelota. Y después Israel Reyes arrastra el pie para buscar el contacto. Totalmente de acuerdo contigo, Tito. Ahora, increíble que una jugada tan determinante, la jugada que decidió el campeonato, no sea revisada de manera más exhaustiva. Totalmente de acuerdo. A mí me parece que hoy le robaron la Cruz Azul. David, buenas noches. Buenas noches. Tito, buenas noches. Buenas noches. A nombre de todos, gracias por vernos. Y hasta el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches.